No, no se va a acercar a los mandos. ¿Pero va a acabar a pasar? ¿Hm? Perdón. Dime que no va a tener esta votación. Prende el tercero esto. Necesita de la Tecnina ganando o perdiendo. Tiene que meterse los puntos. Dice. Ya va. Deja los tiempos. Otra vez para la derecha. Otra vez para la derecha. Várate un momentico. Necesita el golpe por golpe en la corta instancia. ¿No va a estar en cuenta recibida? Es el primer que me detuvo para la 149. De 18. 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 De 19. De 19. y aquí estamos haciendo el intento porque transmitan esperando a ver si no nos tumban la transmisión en un ratito ok saludo por allí la gente que ya está conectada vamos a ver que tal que se ve van a llegar a dos en un borde 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 Julio son como una familia como de cincuenta o que va a ser, como que lo, a Maracucho es que no lo va a ser. Ese es otro tema, a Maracucho es un hermano que es un poco, los parras, los veras, los otros, el rincón nacional. Un signo de ella es esa, que uno de ellas hace. Se puede poner aquí, rechegar un chac. Todo suceso, sube la campana del cuarto. Cuarto lado, defensa, trabajo al cuore, chicos. Buena idea para desear la izquierda, hay que apurar porque la persona de la capital fue en la izquierda. La de Julio. Esa es la colombiana, si eso iba a decir en el round anterior también, ¿no? Que no solo maneja la distancia, sino que es efectiva hasta ahora, ¿no? Bien. Llega como la actual campeona del campeonato, que es súper hermoso. Es decir, en un buen momento de Campeonato viene cayendo a probar que está hecha tu voz. Y viene, no queda nada. Es la última pelea. ¿De verdad? ¿De verdad? Ya lo llevo en el fondo, se lo tiene que salir a ocho para donde. Atención, que se planta la puerta con los dos. Y a la salen de Julio. Ahí tiene que trabajar. Argentina. Se deja una chance de sacar. Mandó el cuerpo. Trabajando el poder a ver. Una izquierda, dos. Mente derecha. Esta es la zona. Aquí está la esperanza. Retroceria de Julio, recibe el rechazo de Sol. Mente de izquierda. Está encontrando buenos impactos. Trabajando por dentro. La Argentina que mete. Otra derecha más. Se planta Julio. Quiere respirar uno al dos. Izquierda de Julio. Tengo Miami la vuelta. Cruzaste arriba. La cafetera aguanta con dos bien plantadas. Desde esa hora. Hay que desemprender el combate. Vamos a quedar. 35. Físico. Inexplicable, ¿no? El cambio de estrategia de la colombiana. Que ahora sí boxea a distancia. Buen round de la Argentina, por cierto. Demuestra que si acorta la distancia puede hacer daño. Julio. Pantecho de un fai. Bueno, jugó. Pero recibí arriba. Cuidado. Una derecha. Venció, ¿eh? Sí, sí. La recibió. La derecha de Hugo. Se planta Julio. Se planta Julio. Con el pitch. Ahora está con la escena. Se cubra Maradona. Cuando se va la vuelta. Se va Raulita. Derecha de Hugo. Cuando suena la campana. Y la última izquierda. La última de Julio. Me parece que llegó en un momento de algo. Porque la Argentina parece ser mejor para la vida. 10-9 para todos. Una de las otras un centímetro. Ya favorable a ese. Pero, como decía Luciana. Le decimos. Tráñanos un poco, ¿no? La última azura. Es que pasó por ahí. La botella. La botella. Es que lo conmateres. Hablasteado. Una distancia. En el momento de la boca. Recriz. Gros. Por parte de Julio. Como lo vemos. Pero cuando cortó distancia. La textilina demostró. Que pudo llegar. Que hablar. Y castigar a la colombiana. Que insisto, ¿no? Y yo por lo menos. Medio round el tome y traiga. Que no le conviene. mucho menos porque la ventaja que para mí tiene la tarjeta justamente proviene de un boxeo alzado llegamos a la mitad 50 para abajo 50 para abajo 50 para abajo no hay ni idea porque se ha estado de la chana avanza 2 venga a la derecha venga a la derecha de Julio atención que mete a la izquierda la conocida en la réplica no deja de ser peligrosa Riesco si tiene que cuidarse la Argentina de esa derecha cuando va el paso hacia adelante la recibe bien la conocida izquierda de Julio por ahora cuanta Sol vieron los números ya lo dijo Riesco Sol cuando venimos a respetar llegamos a la derecha hasta abajo Julio en los intercambios cualquier cosa puede pasar vamos a volar a la derecha a Julio que parece a la de los primeros ramos moviéndose con el ya buscando el momento la derecha en partida la segunda siguen a la C2 las formas aguantan bien Julio quienes son el más 5 veces recibe el incursado de la colombiana que ya deja caer en la guardia está en confianza la segunda siguen a la C2 Jack 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 Julio es que está precisa la colombiana ya les hemos dicho ¿no? buen boxeo buen manejo de piernas velocidad La emoción rico es que Julio enfrentó rivales mucho mejores que son. Y son un gran futuro que va como la Julio. Sin duda, no hay una enorme diferencia de la gente. No hay una experiencia de Julio. La experiencia buena, periculsado para salir del club. Julio, tiene 10 segundos en el 5 de la Argentina. Meter alguna mano, pero la mete la colostiana y dos cruzados de izquierda para ponerse ya una vuelta. Que la tuvo como protagonista, pero eso, eso es tarea de permanecer. El 10-9 para Olga Julio. El mejor asalto, en mi opinión, a favor de la colombiana en lo que respecta al buceo que se empleó. No solo lo hizo con el CHAP, sino también con buenas obligaciones. También cuando da la Argentina el paso hacia adelante para intentar metarse en la corta, que es el único negocio, la recibe con esa derecha. Una derecha que puede venir en cross. Fuerte o unida en la... Lucancho. Fíjense como la mide perfecta. Está ganando la pelea de la... Ha combinado con golpes a ser peor. La colombiana. Ahí está la más destina. Parecía Jordi el cómico. Empate carmina. Lo que pasa es que para eso va a tener que acercarse y cortarle el ritmo a la colombiana. Segunda, vital, combate. Sexto asalto. Muy bien. 51. En la voz de Luchero, Shurano. Moca. Sexto, Ramón. Seguimos aquí los Shurano. Están mirando de nuestro lado. Volve a Estados Unidos en cualquier momento. Atiendo la novedad de que eso. Cuando quiera, vamos a ver el sexto. Chino, Julio, vente ya. Que no queremos nada. Trabajando de centro, para atrás, bajo, la izquierda. Otra vez por el golpe a Lardos. Para chocar tu dos. Y es inteligente la colombiana. Porque cuando la Argentina da el paso hacia adelante, traba. Va el clinch y ahí se acabó la chance de ir a golpe por golpe. No se puede contar la experiencia de riesgo. No, aparte de la gran diferencia física de talla que mencionamos en el inicio. Que le está haciendo el combate. No digo imposible, pero muy difícil. A Arremensol. Claro que está por un título regional, pero tan bien vivo. Acepta el reto, pero la diferencia física de Chaves. Cerradita me en este a la derecha. Tú dos. Otra vez. Quienes sorprender. No fue perfecto. Pero Julio lo mantiene lejos. Ok. La inteligencia, la colombiana que viene a la izquierda y está, es una zona de todos, ahí tiene que mirar, tiene que salir del Lynch, lo propone bien Julio. Y la cabeza, ¿no? Es que hay razón la colombiana. Las dos, las dos, levantan la cabeza. Y está marcando lo para la zona también. Y llegaba a los dos también Julio, así perseguible sobre la colombiana, tomó otra derecha arriba de parte de Julio. Uno, dos, cuatro, dos. Otra vez trabajando en cárcel y el compotente murió. Es un pequeño. Todo lo para socialismo. Eso le contiene a la colombiana. Después vuelve a la distancia y toma la ventana. Un momentico por ahí, señores, estamos trabajando en acercarlo y ponerlo lo mejor posible antes de que llegue la pelea de Carlos, ¿ok? Así que echarte un momentico por ahí que estamos trabajando. Lo que pasa es que estoy tratando de evitar algo que normalmente me bloquea el canal. Entonces, en un momentico ahí, mientras soluciono y seguimos montando, ¿ok? Pero cuando llegue la pelea de Cañizales, todo va a estar bello, bello. Levantábamos la pelea de Cañizales. Levantábamos la pelea de Cañizales. Levantábamos la pelea de Cañizales. Y luego lo ha hecho inteligentemente. Fíjense, qué bien. La izquierda tomando etapas. Ahí la vive otra vez con la mano zurda. Ahí se acerca a la Argentina. Con esta, con la derecha, pero se devuelve. La misma mano la pelea de Cañizales. Y seguida retoma la distancia. Ese deseo largo. La cuestión central es que por ahora Pudo es lo que se comporta en el ring Acercarse Si lo hace Esa es la actividad Bueno, sobre Capítulo 7 Se cura Que se ha acordado Ya lo he acordado Pero la cuestión es 3 julio Mejor Puedo ver la que será ¿Y por qué está así? ¿Y por qué está así? ¿Se ha roto la pantalla ahí? ¿Qué es lo que está así? ¿Se ha roto la pantalla ahí? ¿Se ha roto la pantalla ahí? ¿Se ha roto la pantalla? ¿Se ha roto la pantalla? ¿Y por qué? a la campana séptimo para aquí para ver lo que estoy buscando que se vea completo lo bueno es que la gente está allí está clarita que estamos echando bola ahí mejora pero muchísimo allí mejoró bastante yo creo que mejora bastante un pelín choreto pero es mío voy aquí ahora que esto no se nos vaya a ir ahí sí ahí sí por aquí pregunta Jonayker García que ahora pelea el venezolano que ahora pelea el de Venezuela creo que después de este combate viene la de Cañizales con Matellón y este combate ya está a punto de terminar y está bastante bueno en la de Cañizales con Matellón no déjame decirte una puerta buscate dos más como esto ya va en la biblioteca en la oficina busca dos más hermano hey reyes colón hermanito buscate el link y lo pasan lo compartes allí si soy yo soy yo Richard pero estoy estoy organizando todavía hermanito mientras llega la de Cañizales pasa que estoy también trabajando por evitar que me bloquee en el canal ¿me entiende? porque estoy agarrando derecho de autor ajeno saludo comarín hermanito desde Ecuador acuérdense que si ustedes le dan ahí like esto se multiplica para más personas ¿oyeron? ya cuando esté lista la pelea de Cañizales vamos a tener bueno lo más lo más cercano y la transmisión lo mejor posible cuestión nada más de unos minuticos ¿ok? fíjense quedan dos raúl en este combate y después va a subir el de Cañizales de aquí a allá ya nosotros hemos solucionado acá para que ustedes vean lo mejor posible si estuviera yo allá en Argentina bueno estuviera transmitiendo ahí a Pati que mingo momentico allí ya volvemos a la transmisión quédense allí no se no se vayan a despegar ya va a irse no se lo vamos llevando pelo a pelo no se veía no se lo vamos llevando ese es un contrapeso ya no se lo vamos a ver Para poder fastidiar con caridad, porque si no la colombiana la traba y vuelve a la distancia. Corto. Corto, por medio. Vuelve a curado. La ve menos activa tirando golpe de la punita. Ya salto por primera vez. No va a hacer nada. Y no la bajen. Gracias. Para Puro es el mejor de la Argentina, el único donde en el sol retrocedería a Puro a Puro. Decíamos en el caso anterior que volvíamos a un caballo, que estaba tratando la sanción. La visitante todavía sí pasó, porque fíjense, la Argentina encontró variedad de golpes y la tirada de aciertos. Ya lo hubiera podido lograr en casi un asalto, por eso este, el noveno fue el 13 de corte para la local. Veremos que era uno solo, la distancia de las tarjetas, a ver, el verde favorable a la colombiana, pero puede ir con todo. Según todo, la Junio es mucho más pesada, vamos a la que pasa. Y último rato. Tiene que jugarse a toda la lucha sin orden, por eso tiene que hacer el jugo. Un chavito, un pedazo, un río, un pleno a 10, a ver si se da la expedición. Bajando con el chavo, un yo, proponiendo la corta, jugando con el jugo, haciendo el jugo. ¿Pero haciendo la tira? Sí, 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 sí. La chica en la corta, o sea, la chica en el cuerpo, cuerpo. Y está tratando la Argentina. Y está tratando la otra. Vamos a la derecha, fondo, curó. Pero también se adelanta y chica, Julio, que no quiere especular. Hace el vento de la sol. Haciendo la izquierda, Julio. También recuperando aire, la Argentina. Así, el grupo de trabajadores. Haciendo la venta, está sobre el comparto. Haciendo la derecha, curó. Mételo de cubrió. Mételo a izquierda, sol. Haciendo la estrella, Sala. Cuidado con el troje, la colombiana. Que fue allí, por lo menos, todo. Hace el 20 de julio. Otro, alfermente a la izquierda. Haciendo la izquierda. Haciendo la derecha, la visitante. Haciendo otro pasaje interesante. Haciendo la derecha. Haciendo la derecha, la derecha. Haciendo otra derecha. Haciendo a club 20 segundos viejos y se va a la pelea, hoy también la recibe el gol de ya Julio, buen time, ha tenido precisión, y también trabaja en la distancia con la izquierda, Julio, cuando se va al combate, se va al vuelo, se va al vuelo, se va al vuelo, se va al vuelo, un trabajo, amarga la colombiana, que tiene que ir a la campana, 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 y cierro los 10 saltos, suelto, si, hola, Julio, chote de tiros, chote de momento de la carrera, distintas realidades, una corona disputa, solo una la ganará, el partido del señor. 19 para la colombiana, cerró en la corta distancia, una muy buena pelea, donde se puso, primero con el manejo de Chá, después con los golpes rectos, luego, empezó a copinar, a utilizar el, a palcar de izquierda y muy bien, y hasta le ganó en la corta, en mi opinión, el último asalto. Se plantó cuando la veía más cansada, la dejó venir a la argentina, que tuvo su parte con esto, pero, también demostró, que puede guantear, y puede pelear, cuerpo a cuerpo, algo que lo hizo, salvo, creo, en tres oportunidades, de algunos asaltos, en todo el compacto. Porque, claro, en el 97-93 extraoficial, denota el buen museo, la claridad, efectividad y velocidad, justamente cuando vamos a ver su red, la mejor del combate, desde el casino. La pelea arrancaba, con el chate derecha, de la zurda colombiana, y con el 1-2, manteniendo la distancia, le contaba a la argentina acertarse. Es cierto que tuvo, tres asaltos, en donde, pudo castigar, el noveno fue el mejor para mí, en favor del curso, pero, rápidamente, fue un apoyo, volvía a la estrategia de golpe recto, de recibirla con alguna embarca, y marcaba la ventaja, que, con el correr de los asaltos, se veía en su favor. La argentina hacía poco hacia delante, que mataron a la gente con el volcán, o, a la gente con la clientela, y'a la gente con la gente con el volcán. Gracias. 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 A ver si me escuchan por allí. yo dando saludos me dice por aquí que no tiene audio verifiquenme por favor o rectifiquenme si todavía está sin audio por ahí yán carlos matellón rodríguez me imagino que este familia de daniel matellón desde cuba confirma de mira la pelea está a punto de subir al ring por supuesto que estamos agarrados de la señal de un canal argentino y por eso nos tienen imágenes de fútbol pero estamos en el canal correcto y a la hora correcta dentro de breves momentos van a estar subiendo al ring el hito si el hermano de daniel matellón está también activo allí en línea saludo a la gente de de cuba listo muchas gracias a la gente de activa confirmándonos y se escucha no se escuchaba hace un momento y nosotros bueno hablando por aquí pasando datos de más decíamos que tienen como rival en común matellón y carlos cañizales tienen a el venezolano argeny cheremo matellón empató allá en panamá donde está residenciado matellón recuerdo que en un principio estaba con el señor george sarantopoulos como su principal manager y por su parte cañizales en combate contra el mismo cheremo lo noqueó en cuatro asaltos sin embargo también debemos recordar que de aquel entonces hasta hoy ha corrido muchísima agua bajo el puente y ambos boxeadores por supuesto han adaptado cosas nuevas a su a sus esquemas de combate a su trabajo así que vamos a ver un gran combate donde les decía hace un ratico y lamentablemente no se escuchó pero les vuelvo a decir que las casas de apuestas están muy muy parejas en algunas el ligeramente favorito matellón mientras que en otras el ligeramente favorito es carlos cañizales en la liga de predicciones la mejor liga de predicciones del mundo que dirige el señor david villega roberto fossi la cosa está 15 15 según los momios pero el 67 por ciento apostó a carlos cañizales y el otro 33 con daniel matellón pregunta por ella pierde que si ya perdió carlito no papá ya esa es la pelea que va a subir después de esos comerciales que están colocando allí de fútbol vendrá la pelea de carlos cañizales antoni gollo y la pelea ya va antoni estamos en un canal argentino esa gente respira fútbol por todos lados así que toda la publicidad que vamos a ver es fútbol no vamos a ver más nada pero cuando los boxeadores vayan al ring inmediatamente se van a se van a conectar liga del boxeo darien oye como no sea el darien ese que tantas vidas se ha llevado pero bueno normal leonardo demasiada publicidad es verdad mi hermano pero como hacemos saludos de panamá a mira la gente del darien claro panamá la selva del darien la selva más famosa de toda latinoamérica dice por ahí soy amigo de matellón bueno saludos para esa colonia panameña que va a estar allí pendiente y presente con matellón hace un rato recordábamos el combate donde fui esquina contraria de matellón contra el venezolano kenny cano por ahí deje un vídeo hace rato donde yo decía que matellón no le gusta el vino tinto se le hace amargo tiene un empate contra argeny cheremo y una victoria bien cerradita 105 104 contra kenny cano vamos a ver vamos a ver cómo va a estar esta pelea para el día de hoy recuerden que si ustedes le dan like ah bueno ya estamos viendo ya imágenes de boxeo están llegando las imágenes de boxeo nuevamente recuerden darle like a este vídeo para que llegue a más personas así como ustedes en la web recuerden que todo el mundo no tiene directv y si estamos corriendo el riesgo de que nos cierren el canal lo estamos haciendo con la idea de que la mayor cantidad de gente pueda ver este interesante combate entre daniel matellón y carlos canizales pregunta norma leonardo si se juega un título en esta pelea no mi hermano no hay título pero hay algo más importante que un título es que este combate es la eliminatoria para disputar el título mundial contra que en shiro teraji el japonés que le quitó el título a kyoguchi en meses pasados dice por acá la liga de boxeo si somos de darien en la selva es hermosa solo que no es para pasarla como vía de tránsito es una selva imponente sí señor de eso nos hemos dado cuenta bueno de tanto reportaje y tantas cosas que han pasado por allí realmente no es una vía de tránsito pero a veces la necesidad obliga pero bien vamos a seguir mejor hablando de boxeo y uno de la selva del darien a ver qué más nos dicen por acá bien saludos de panamá también la gente de la victoria estado aragua por allí presente amigo pereira a jan carlos le preguntamos jan carlos matellón usted está en cuba o o está en alguna otra parte bueno allí vienen ya las imágenes estamos cada vez más cerca de la pelea esperada entre daniel matellón y carlos cañizales vamos a dar una vamos a dar una narración lo más imparcial posible casino buenos aires casino buenos aires vengan y vemos entonces a los los narradores del canal principal llegan la bonita faja de de la amb estamos viendo parte del pesaje de la pelea principal que no será la de matellón saben no será matellón contra cañizales sino será la de verón contra que de fog en el peso mediano bueno dos boxeadores de gran trayectoria olímpica incluso vered fog dos derrotas muy cerradas con dimitri bbol el mismo hombre que le ganó a canelo mientras que verón tiene grandes victorias con muy buenos boxeadores en el área amateur pero bueno ya estamos casi listo vamos a ver si nos ponen la imagen de una vez estamos esperando la pelea de cañizales con matellón señoras y señores por favor mientras que no estamos tomando un té de jengibre que vaina tan buena vamos a ver recordamos que estamos en medio del gran programa cago a las drogas y bueno señores nos pasaron adelante creo que la pelea de verón con que de fog vamos a tener que irnos primero con verón y que de fog esta pelea es la estelar y bueno mira la tiraron adelante así que lamentablemente nos vamos con la pelea de que de fog contra el bebo verón oye yo también me siento como ustedes esperaba que la de cañizales se viniera adelante cañizales con matellón y bueno mira nos pasaron adelante a que de fog con verón combate entre argentina y croacia si no me equivoco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y estamos viendo entonces a el bebo verón el propio buenos aires uno de los boxeadores consentidos y grandes prospectos del boxeo argentino ambos boxeadores llegan invictos a este a este combate en el peso mediano peso medio por allí en este peso tenemos nosotros al boxeador que iber gonzález de danger k o gonzález zapata el muchacho de tu meremo y 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 aquí, John Aiker García practiqué boxeo en mis tiempos con camisales, es un boxeador practicamos en Caracas, Lisandra Sabini hola, ahora le escribo el teléfono a mi esposa, soy Giancarlo Matellón, estoy en Cuba, ah bueno saludos Giancarlo estuve por allá en Cuba hasta en tres oportunidades estuve por allá en dos haciendo curso deportivo y en una como preparador educativo, cuando era director de una institución visité la hermosa playa Girón por supuesto también la Habana Cuba otras playas muy hermosas que no me está llegando el nombre ahorita pero mira, allí tienen Francisco Verón, 24 años marcó 72 kilos 50 gramos tiene 12 y 0 con 10 knockouts el boxeador le pesan las manos en su último combate el penúltimo combate perdón, fue a Estados Unidos iba prácticamente de hembra contra un invicto 10 y 0 y ya en el primer round le tenía el rostro desfigurado el día llegó hasta el quinto round a duras penas allí y bueno una gran palice que dio el nuevo Verón y desde ese entonces es considerado un super prospecto en Argentina pero no la tendrá nada fácil contra el boxeador que también tiene 3-6-0 y se dice que es otro gran pegador recordamos que el combate entre Cañizales y Matejón tiene como aliciente especial que es eliminatoria al título que tiene en estos momentos Kenshiro Teragi boxeador japonés bueno vámonos entonces con el primer round de este combate y bien sale allí Verón buscando una derecha al plexo que no consigue se cubre bien Kerefok quien ahora llega con un Jack parece que no se van a guardar mucho en este mismo primer round y salen a a golpear con fuerza buscando la derecha a la zona media nuevamente el argentino llega bien con su Jack Verón nuevamente el Jack de Verón llegando al rostro de Kerefok falla con una derecha Verón el Jack de ambos boxeadores Kerefok guardia zurda bien ahora Verón con el doble Jack y luego una derecha que cubrió bien Kerefok otra vez el Jack de Verón mano derecha de Kerefok llegando allí por encima de la guardia de Verón falla con la mano izquierda Kerefok recibe una derecha de Verón otra vez la derecha de Verón cortica allí hasta en tres oportunidades la colocó cuatro ahora con esta mano izquierda que llega de parte de Verón izquierda la zona media de Kerefok quien se ve bien hacia el frente bien lo detiene Verón con otro recto allá la zona media ambos boxeadores parece que están enfocando este primer asalto a buscar golpes rectos a la zona media bueno busca un ópera allí que se pierde Kerefok y recibe ahora una derecha un poco más fuerte de parte de Verón ahora buscando la zona media sin éxito combate técnico pero con bastante golpe en este primer asalto llegando un poco mejor el argentino con su mano izquierda ven cuando la derecha le ha llegado al rostro allí a Kerefok que ahora coloca también una mano izquierda a la humanidad del argentino otra vez la mano izquierda de Kerefok buscando el centro del cuerpo pero se lleva una derecha falla el argentino ahora Kerefok pega por un lateral otra vez la derecha bien el Jackie recto de Verón y mañana la otra venezolana Mayerlin Rivas también estará combatiendo defendiendo su título mundial acá en o allí en Argentina y vamos a estar pendientes para transmitir también si hoy no nos cuelgan el canal por supuesto bien la mano izquierda de Verón primer asalto que termina y este round sin duda para el argentino Verón donde más allá del estudio se lanzaron bastantes golpes se estudiaban pero sin sin olvidarse de que la parte ofensiva es esencial dice Eduardo López aquí hubo uno que guardió con cañizales en Antímano Caracas aún de acuerdo de hace 8 o 9 años con el profesor Nicolás bueno saludos Eduardo López pero miren está diciendo la gente de Darien que la transmisión va atrasada que ya ha subido al ritmo la pelea de Matellón pero bueno nosotros estamos agarrados de la transmisión del canal ahí sí se nos escapa de la mano dice Eduardo López no sé si son ideas mías pero en televisión se ve a Carlos Cañizales más lento que en persona antes era como más rápido nos recuerda Eduardo que no es lo mismo amateur cuando tú guanteabas con él que ahora es profesional aquí los golpes se buscan afincar un poco más oye David Lozano saludos al amigo David Lozano me acuerdo claramente de usted dice González un guerrero de mi pueblo Tumeremo entrenamos juntos desde sus inicios este hermoso deporte saludos saludos para ti también oye Vanessa Colina hola profe buenas noches saludos la centella por acá activa gracias centella saludos y un abrazo para ti si yo no hay que el garcía que también practicó en su tiempo con Cañizales en este segundo round tampoco se están guardando mucho y ambos boxeadores se están chocando con fuerza bueno pero ahora de verón un momento me olvidé del combate y me dediqué aquí a leer los mensajes si si Jean-Pierre estás en lo correcto mi hermano recuerda que estamos nosotros agarrados de la transmisión de Tice Sport no estamos en vivo desde Argentina yo también estoy en Venezuela dice Jean-Pierre que le informan que están en el tercer asalto en este momento mira dos buenas izquierdas de Kerefo pero recuerden que nosotros nos estamos ligando de la imagen de Tice Sport es más no quiero pensar no quiero pensar y lo digo por acá que que Tice Sport no nos vaya a dar el combate de de Matejón con Cañizales eso sí de verdad que sería Garrafal saludos a Alexander Jiménez dice sí está comprobado que hay atraso bueno ya está eso está más que comprobado ya van tres cuatro personas que nos lo dicen por acá y nosotros aspirando por supuesto que que después de este combate nos pongan el de Cañizales con con Matejón para eso estamos aquí si no créanme que no hubiese no hubiese hecho este esfuerzo de exponer que me bloquee en el canal si si no fuese por esta pelea de Matejón con Cañizales segundo round bastante parejo que en varias acciones vimos pegando bien a Verón pero los golpes de Querefoc fueron mucho más fuertes bien a ver y sale allí con todo Verón nuevamente sin embargo lo reciben bien con un jack de derecha recordando que el boxeador Kerefok es zurdo le pesan las manos a ambos boxeadores falla a Verón allí cuando buscaba el hopper de derecha otra vez la derecha de Verón llegando al rostro de Kerefok dobla poco este boxeador Kerefok la mayoría de los golpes o los reciben la guardia o los reciben la cara bien la derecha la zona media de Verón fallaba con una derecha a la cabeza ahora vuelve a buscar la zona media efectivamente bien la izquierda de Kerefok tratando de frenar el ímpetu de Verón quien coloca buen hopper por dentro pero recibe recto de izquierda de Kerefok gancho de derecha de Kerefok ahora bien la izquierda de Kerefok cuando pasaba una derecha de Verón ahora es el gancho de izquierda de Verón que llega sobre el rostro los golpes de Verón por momentos parecieran no llevar fuerza sin embargo crean que si la tiene 10 nocaos en 12 peleas dicen que si mientras tanto seguimos aquí en espera y ligando entonces que el canal no se retire con este combate sino que nos dé también la pelea de Cañizales con con Matejón el combate que estoy seguro que está esperando toda esta gente que está aquí en vivo en este momento mientras vemos la pelea de Verón otra vez llega con la mano izquierda Verón la derecha allí que se queda en la guardia ahora si entra una derecha buena de Verón recordamos que mañana estaremos por acá con el combate de la monita Mayerlin Rivas y la semana que viene tendremos tres en Dominicana Luis Guerrero de Mérida Robert Ramírez de Calabobo el muchacho de Huacara de Yagua y el Tico Martínez de Del Tigre está Gonzuategui eso será el próximo sábado 17 bueno vemos un poco hinchado ya el el pómulo de Verón pómulo izquierdo el árbitro se para allí suena la campana y si se ve algo lastimado allí el rostro partido también vemos sangre a ver en el arco superciliar un poco más arriba del arco superciliar izquierdo de Verón peligrosa partidura tiene allí cuando vemos su equipo allí aplicándole vaselina haciéndole los trabajos de parar la sangre Kerefok Kerefok versus Verón esa mano derecha de Kerefok ha estado llegando allí consecutivamente y vemos que está haciendo daño al rostro de Verón bueno los round 2 y 3 bastante pareja aunque este tercero fue más favorable a Kerefok bueno en efecto allí el canal está colocando también su tarjeta creo que la llevamos similar aunque ahora acá le están dando el tercer round a Verón yo se lo di a Kerefok llegó fuerte ahora Kerefok con un gancho de derecha el combate anterior la boxeadora Olga Mari Julio creo que sufrió un robo un robo contra una boxeadora argentina aquí está lanzando bastante mano tremendo upper de parte de Verón que recibió también un gancho de derecha corto pero el upper de Verón creo que llegó mucho mejor la derecha repetida de Verón ahora quien al parecer lo mandaron a lanzar más golpes pero también a mover más las piernas llega a la izquierda cortica de Kerefok y nuevamente Jack de Verón tremendo gancho izquierda de Verón sin embargo Kerefok reposta inmediatamente otra vez el upper derecha recto derecha de Verón quien se pone allí a la corta distancia con Kerefok pero de izquierda de Verón otra vez la derecha de Verón en upper buscando minimizar la fuerza de su rival sin embargo siempre viene hacia el frente la derecha de Verón nuevamente y y y y y y y y y bueno estoy viendo por acá el reportaje que están mandando algunos amigos, compañeros del boxeo y me dicen que al parecer al parecer Cañizales está montado está ganando el combate van por el sexto asalto aunque cortaron a Cañizales con un cabezazo y es grande el corte me están informando por acá estamos viendo el combate de Verón golpeando ahora sí en este lado más a placer pero a la vez estamos viendo información porque lamentablemente nos está llegando esta transmisión en diferido con cierta diferencia de horario una media hora calculo yo pero también me dicen que el corte de Carlos no está en una zona peligrosa vamos a ver que me dicen cómo lleva la tarjeta el problema al parecer es con el DirecTV acá en Venezuela ¿saben? digo esto porque en otras transmisiones están diciendo que la están viendo en vivo pero con el Teis Sport en otros países y aquí me dicen que la pelea de Cañizales con Matejón sí, sexto asaltos ya para el séptimo pero bastante cerradito me lo dice un amigo de Puerto Rico que hasta los momentos está viendo ganando a Cañizales pero por un punto recordemos que él no es juez está haciendo su tarjeta particular pero a la larga los que los que mandan y deciden son los que están allí alrededor del ring bien estamos entonces en el quinto asalto 3 a 1 la tengo yo para el argentino Verón ahora se cambia de zurdo también Verón bien el recto a izquierda de Verón reasume su guardia derecha y vuelve a martillar una y dos veces con el Jack una vez más pero buena derecha de Verón derecha la zona media de Verón recibe un gancho corto de izquierda pero también pegada a su derecha otra vez el gancho de izquierda de Verón por ahí saludo de parte de parte de Gregor y Cañelón al pupilo Fabricio Gregor y lo que pasa es que si estás en una computadora lo vas a ver así mi hermanito si estás en el teléfono volteas el teléfono y se te arregla bien el gancho derecha de que eres foca ahora sin embargo Verón vuelve a martillar el rostro allí con la mano izquierda hasta en dos oportunidades se quita bien la izquierda de que eres foca derecha de Verón izquierda de que eres foca manda en retroceso a Verón quien ahora llega con gancho corto de izquierda intenta de nuevo falla en esta oportunidad otra vez falla con la derecha Verón bien la mano izquierda abajo de que eres foc buena derecha en recto de parte de Verón recto y gancho de Verón tremendo óper de izquierda de Verón falla que eres foca allí con su mano izquierda falla también Verón con óper largo de izquierda saludamos también a Henry Bermúdez del estado Zulia boxeador profesional creo que peleó con ellos dos también Henry Bermúdez bien terminaba pegando mejor que el foc allí pero creo que este round a mi parecer se lo lleva que eres foc 3-2 en la tarjeta RP hasta los momentos vamos a ver qué más vemos por acá nos están diciendo acá la gente me dice que la televisión tiene también el cañizales por dos puntos arriba 58-56 después de 6 rounds esto es información fresca señores y me disculpa si no le tenemos la imagen en vivo pero estamos amarrados a la imagen que nos brinda el canal original acá en Venezuela 58-56 me dicen por allá bien la mano izquierda de Verón en dos oportunidades bueno esa tarjeta está idéntica a la mía 48-47 a favor de Verón tengo tres rounds para él dos para que de Foch llegue bien la mano izquierda de Verón intenta con la derecha no llega ahora que de Foch es quien llega con su Jack me pasan por acá me pasan por acá la información ya se las leo llegando a la derecha llegando a la derecha nuevamente con esa mano izquierda otra vez que de Foch que de Foch llegando en dos tres oportunidades seguida ahora sí responde Verón sin embargo los golpes no fueron de mucha fuerza llegando mejor que de Foch con los golpes cortos allí buen upper por dentro tanto de izquierda como de derecha hay que de Foch intenta lo mismo Verón pero se queda en la guardia en tres oportunidades ahora sí llega con un gancho de izquierda pero recibe también una derecha de que de Foch intenta nuevamente el 1-2 Verón allí sin éxito estamos viendo sin embargo una muy entretenida pelea entre que de Foch y Verón sabiendo que no es la pelea que queremos ver la gran mayoría de los que estamos acá acá queremos ver Cañizade contra Matejón dice Angélica Cairosa vi una foto donde Cañizade sale con tremenda cortadura en la ceja bueno allí tienen esa otra información fresquita Cañizade con una gran cortada en la ceja estamos en el séptimo asalto en aquel combate entonces igualmente lo vamos a ver por acá indistintamente la decisión o como termine aquella pelea ya nos están confirmando que vamos a ver ese otro combate por acá seguido de este bien termina entonces el sexto asalto y a mi juicio lo ganó Kerefok y con esto empataría la pelea 57-57 en la tarjeta no oficial de Kerefok de Kerefok en la repetición que se vio pegando bien en la repetición pero debemos recordar que la repetición la arma el canal argentino y buscan y buscan y buscan exclusivamente los pedacitos donde el argentino pegó mucho mejor pero este round a mi juicio lo ganó Kerefok y está 3-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 el canal le dio este round a Verón le pone 58-56 bueno otro de los jueces del canal se lo dio y tiene 59-55 bien el ópera ahora de Verón aunque he visto que en varias oportunidades se ha quedado bajo bien Kerefok en velocidad aunque Verón lo detuvo en dos oportunidades con el Jack y luego una derecha en recto la derecha de Verón también el Jack Kumarin pregunta que a cuánto round pasaron la pelea de Cañizales 12 hermanitos 12 porque esa pelea es una eliminatoria al título mundial Kelvin Robles cómo va la pelea de Cañizales mi hermanito según me informan por acá en la última tarjeta que me pasaron 58-56 esta me la está pasando un amigo que está ya en Argentina viéndola en las gradas y está llevando a su propia tarjeta a favor de Cañizales pero le repito lo mismo que dije hace ratico son tarjetas no oficiales es lo que nosotros podemos creer saludo Jonathan Uribe mi hermanazo el zurdo desde República Dominicana saludo mi panita la semana que viene van a estar unos muchachos nuestros peleando por allá en Boca de Yuma Robert Ramírez Luis Guerrero el Colibrí y Ernesto Tico Martínez séptimo round y la derecha de Verón ha llegado en varias oportunidades imponentes y en el recto de izquierda de Eker es Boca ahora movió las ideas por un momento a Verón ganar en Argentina no es fácil hay que ganar abierto hay que ganar claro pero así como en Argentina creo que en la gran mayoría de los países si usted no va y le gana claro al de la casa a usted no le van a levantar la mano y con mucha razón eso uno lo tiene claro incluso cuando sale de Venezuela cuando es uno el que va a llevar boxeadores se lo deja bien claro a ellos si no noqueamos o damos una buena paliza no nos van a levantar la mano y eso lo debe tener claro también aquí Verón este perdón Querefoc este round a mi parecer lo he visto mucho mejor para Verón y se va arriba en mi tarjeta 4-3 arriba Verón y se va a lavar y se va a lavar Gracias. Entonces para el octavo asalto y sale Kerefok nuevamente buscando con todo allí a Perón hacia el frente Kerefok por las razones que le decía hace rato. Él sabe que si no ve lo contundente está difícil una decisión. Le llama la atención allí el árbitro de Averón por haber empujado hacia abajo a Kerefok le está diciendo algo allí a Kerefok también. Pregunta André Morales, si es de ahora mismo la pelea. Mira, la señal de Texas Sport nos está llegando diferida, pero con poca diferencia. Ok, hay tan solo unos minutos de diferencia entre el combate y la hora real. Mientras aquí estamos peleando en el octavo asalto, en aquel combate también estamos por allí cerca del octavo asalto. En el de Matellón y Cañizales. Nuevamente Kerefok hacia el frente, pero bien la mano izquierda de Verón, la derecha ahora en recto de Verón. Bloquea ahora el intento de Oper que lanzaba a Kerefok. Falla a la izquierda ahora Kerefok. Bueno, a la derecha de Verón. Bien la derecha de Verón nuevamente. Kerefok sigue intentando llegar con su Jack. Bien la derecha de Verón, cortica allí sin mucha fuerza, pero llega al rostro. Otra vez izquierda derecha de Verón. Izquierda de Verón, derecha de Verón. Está boxeando efectivamente Verón. Muy bien, ahora llegó hasta en tres oportunidades sin encontrar respuesta de Kerefok. Ahora sí se viene hacia el frente, pero Verón lo torea. Derecha en Oper de Verón que se queda en los codos de Kerefok. Ahora sí entró un Oper de izquierda de Verón. Entre cuatro golpes que lanzaba. Se coló un Oper de izquierda. Es Kerefok ahora quien se viene al frente fallando con la mano izquierda. Derecha de Verón. Buen round para Verón. Ahora quien golpea con ambas manos que Kerefok intenta entrar con una de izquierda, pero se queda en la guardia de Verón. Antoine Igoyo, ¿hasta cuánto asalto de esta pelea? Esa que está montada, tengo entendido que es a 10. Falla la última derecha. Verón recibía un recto de izquierda y sonaba la campana. Este round también creo que fue bastante abierto en favor de el argentino. 5 a 3 en mi tarjeta a favor de el boxeador argentino Verón. Vamos a ver qué nos dicen con respecto a la de Cañizales y Matellón. Recuerden que aquí estamos indiferidos con una pequeña diferencia. Tal como nos está enviando la señal Teis Spora Venezuela. Y estamos haciéndolo transmitiendo para quienes no tienen la señal de DirecTV. Tan simple como esto. Nos agarramos de una señal con el riesgo de que nos bloqueen el canal nuestro. Pero bueno, gracias a Dios ahí vamos. Ya casi es un combate completo y no ha pasado nada. Yo no creo que vuelva a pasar. Hace rato sí me bloquearon por un ratico, pero no fue mucho. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Información del otro combate. Me está llegando por acá, pero han llegado muchos mensajes. En sangrentado, Cañizales lastimó a Matellón con un cruzado al final del octavo. Le quitaron dos puntos a Matellón y se acabó la pelea. La pararon y se va a las tarjetas, señoras y señores. Decisión técnica. Y bueno, señoras y señores. Le doy la noticia, pero la pelea la vamos a ver en breve por aquí. Pero le digo la noticia porque ya me la están dando. Ganó Carlos Cañizales por decisión unánime. Ok. Trajo una decisión técnica. Se vino la decisión unánime. Y el ganador es Carlos Cañizales. Eso para que tenga la información, pero la pelea la tenemos que ver por aquí dentro de breves momentos. Y a esta le queda apenas un round y medio para empezar la otra. Otra vez la derecha. Mira, ya recto y gancho de Verón. Oh, per derecha de Verón. Y se sale de la zona de la candela. Creo que ha mostrado mejores recursos técnicos y boxísticos que el argentino en este combate. Mientras que el ruso viene siempre hacia el frente, pero dobla poco, recibe bastantes golpes. Y los puños que lanza se ve que no llevan gran poder, a pesar de que su récord dice que es un pegador. Buena derecha de Verón. Se estrella en el rostro de Querefoc y la volvió a pegar. Tres, cuatro golpes de Verón recibe también un recto de izquierda de Querefoc, pero mejor su andanada de golpes. Recto y gancho de Verón. Ahora recibe un gancho cortico allí, cuando estaba a punto de sonar la campana y el noveno asalto es para Verón. 6-3 en la cuenta mía ahora. Eso marca un 87 a 84. 87, 84 hasta ahora en mi tarjeta a favor de Verón. Vamos a ver cómo tiene la tarjeta los narradores y comentaristas del canal. Vamos a ver qué me dicen por acá. Bueno, hasta el momento eso. Último round, señores. Último round de este combate. Y por supuesto que nos quedamos para seguir en la pelea de Cañizales con Matejón. Mañana la pelea de la monita. Y la semana que viene, el combate de los tres venezolanos que estarán en Dominicana buscando tumbar tres torres allá. Luis Agüero contra... perdón. Luis Guerrero contra el que llaman Rigondeado. Robert Ramírez contra Luis Agüero. Y Tico Martínez contra Marcelino Nieves. Por cierto, Tico Martínez va por el título Fedebol de las 118 libras AMB. Gancho de izquierda de Verón, pero recibía también ópera de izquierda. Responde Verón también. Querefoc allí buscando velocidad. Ópera de izquierda de Querefoc. Recto de Verón. Velocidad para Querefoc. Sin embargo, doble gancho de Verón. Repite lo mismo Querefoc. Termina mejor con una derecha Verón, pero ahora recibe el recto de izquierda de Querefoc. Otra vez el recto de izquierda de Querefoc. Algo Verón falla con esa derecha. Querefoc salió buscando con todo este último round. Estamos tratando de hacer el milagro y voltear la pelea. Las papeletas no es tan fácil si no hay por lo menos dos caídas, según mi apreciación. Pero hasta el momento este round, un poco de más acción y efectividad por Querefoc. Bien gancho de izquierda de Verón. Ahora lo frenaba en seco. Cuando venía hacia el frente de Querefoc, ahora es la mano izquierda de Querefoc la que llega allí y le mueve las ideas a Verón. Intenta con la derecha allí Verón. Buena de izquierda de Querefoc la zona media derecha de Verón en dos oportunidades. Carlos Pineda va a poner la de Cañizales después de esta. Sí, mi hermanito. Sí, sí. Les reconfirmo que ganó Cañizales. A Reyes Colón le digo no, no es que está peleando. Ya ganó. Ya ganó por decisión técnica. Se fueron a la tarjeta tras la partidura. Al parecer por cabezazo, por golpe accidental. No tengo esa información exacta. Pero me dicen que en la tarjeta el ganador fue el venezolano. Pero bueno, acaba de terminar este combate, señores. Y después de este nos vamos entonces con la de Matellón y Carlos Cañizales por acá. Igual hay que disfrutarla, igual hay que verla. Porque si ganó el muchacho, bueno, tenemos que verla. Y si hubiese perdido también teníamos que verla. Vamos a ver por aquí. La pelea es bastante cerradita según lo que leo por acá. Pero fue unánime en favor de Carlos Cañizales. Ya tenemos la decisión completa por allí. Borregg dice decisión técnica o detención técnica. Pero, por supuesto, ahí debería contar el decisión unánime. Ya que fue esa la manera de los jueces votar. Bueno, según este juez, creo que la vio 99-91. Yo no. 96-94 la tarjeta de RP, señores. Aquí tratamos de ser lo más imparcial posible. Yo la vi 96-94 porque el último round lo ganó Kerefo. Entonces, esperar la decisión. Bueno, me están escribiendo por acá desde Puerto Rico. Hablando muy bien de Carlos Cañizales. Y el amigo que está allí. Que está allí sentado en las gradas también. De hecho, me está pasando unas fotos allí que no se las puedo compartir por este medio. Pero, ya están hablando ya del combate que se viene entre Enchiro y Cañizales. Ese será el próximo combate del venezolano. Quien ganó hoy la eliminatoria ante Matejón. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta gente del canal que no apura con esa decisión. Y andan nada más que pasándonos repeticiones por allí. Vamos a ver, vamos a ver. Y andan nada más que pasándonos repeticiones por allí. Y andan nada más que pasándonos repeticiones por allí. Las tres tarjetas. Las tres tarjetas para... Ella se lo tiene que imaginar. El argentino Bebu Verón. Allí lo tienen, señoras y señores. Así que campeón internacional de la AMB. El Bebu Verón. Y ahora sí, aspiramos que rápidamente se venga el combate que estamos esperando nosotros. Otro, mira. Gracias. 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 Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Oye, por cierto. Tenemos 20 personas conectadas, pero solamente nueve manitos. recuérdense. Recuerden que darle clic allí a la manito, manito arriba, no le hace daño a nadie, pero hace que esta transmisión le llegue a más personas. Así que los invito allí a darle manito arriba y mañana recuerden que nos conectamos con la pelea de la monita arriba. La monita arriba mañana va contra una boxeadora local bastante fuerte, bastante aguerrida. Así que eso es mañana y la semana que viene el día sábado a partir de las siete y media, ocho de la noche, lo más tarde, desde Boca de Yuma, en República Dominicana, Luis Guerrero de Mérida, el famoso colibrí que hace poco tuvo al borde del knockado por allí a Agustín Gauto en el último round. Ahí se lo salvó, no la campana. Gauto lo salvó el referee. Tendremos también, mira, ahí estamos viendo, ahí está Pac Mojita, mira. Están viendo el entrenador igual al de karate kick. Bueno, estaremos viendo también a Ernesto el Tico Martínez, uno de los ídolos actuales del Tigre. Está Don Suátegui. Está Don Suátegui. Miren, ahora sí están anunciando, miren allí, Cañizales Matellón. Por fin, Dios mío, qué bueno. Y también tendremos a el matador Robert Ramírez de Carabobo. Muchacho de Yagua. Muchacho que además es entrenador. Es un muchacho bastante disciplinado. Estuvo un tiempo por allá en Europa y bueno, la semana que viene estará combatiendo nada más y nada menos que contra Luis Agüero. Luis Agüero, boxeador conocido por la afición venezolana porque le ganó al famoso San Pablito de la misma cuadra de Carlos Cañizales. También le ganó a Renzo Roble. John Aiker Quintana, si no me equivoco, también perdió por allí con este Agüero. Pero vamos con toda la intención de acabar con ese invicto y tomar esa torre. Señores, los tres venezolanos que van la semana que viene a República Dominicana van con una intención enorme de tumbar torre. No se lo pierdan. Tico Martínez, Luis Guerrero y Robert Ramírez. Tico Martínez. Tico Martínez. Tico Martínez. Natar. Tico Martínez. bueno ahora un poquito de publicidad otra vez si nos ponen fútbol por ahí ya ustedes saben pero ahora si estamos cerca de ver la pelea pues que vamos a hacer ya sabemos el resultado lo importante es que ganamos o ganó el venezolano pero hay que ver la pelea hay que ver como ganó hay que disfrutarla como debe ser vamos a ver que más nos dicen por acá como va el combate de detalle eso está listo que si vamos a poner la de cañizales puesta si señor ya se anunció en el canal y ya vamos para esa vamos para esa lo dice Jonathan Uribe el zurdo Norman Leonardo ojalá esta publicidad no sea de dos horas bueno Norman que te puedo decir bueno mira ahí está viendo ya en la pantalla cañizales y matellón pero no baja cargo cañizales y daniel matellón dos de los mejores 108 libras del mundo aquí si hay dos de los mejores 108 libras del mundo rankeado número uno daniel matellón quien viene de ser campeón mundial interino y rankeado número dos Carlos Cañizales luego de venir de tres victorias consecutivas en México donde por cierto perdió el título mundial contra Esteban Bermúdez en una pelea que estaba ganando abiertamente y de pronto lo sorprendieron por allá en el sexto round y bueno ya la historia la conocemos todos John Niker García dice ¿en qué canal están pasando? para yo buscarla amigo DirecTV amigo DirecTV 629 TIC Sport ese es el canal original de donde hemos agarrado la transmisión temprano nos bloquearon pero ya estamos allí bueno allí tienen parte del pesaje ayer donde casi se fueron a las manos estos dos ahí está Carlos Cañizales ahí está el momento en que Matellón al parecer le quita, le huela la gorra ahí a Cañizales bueno no lo pasaron me deja un mensajito de privado yo les mando el video y Cañizales le mandó un impudón que lo tiró como 3 metros allá señor Niker García buen boxeador Cañizales bien agradecido a todas las personas que se han mantenido allí activos en el canal recuerden darle click a la manito arriba para llegar a más gente bueno allí tuvo el momento del empujón que le dio Cañizales a a Matellón y mire y se la tiró otra vez pero lo peló casi que pescaron a William Pérez allí Cañizales la frenó para no pegarle al patrón y Matellón ahora con ganas de darle a William también por lo que veo y nuevamente Cañizales toma la bandera de Venezuela la tricolor con 8 estrellas William le dice que no vaya nuevamente por allá que las manos la guardaran para hoy y lo mismo le dice el comisionado encargado de la Asociación Mundial de Boxeo de Panamá el comisionado pero allí vemos a Daniel Matellón acompañado de dos preciosas chicas una venezolana y la otra argentina bueno lo acompañaban ahí la frenaron Carlos Pineda que preguntaba si la pelea de Cañizales se pondría después de esta ya la está viendo mi hermanito la bandera de Cuba Daniel Matellón recordamos que este boxeador inició carrera profesional en Panamá oye allí estamos viendo parte del equipo venezolano amigo Eison Avilés también acompañando allá Cañizales el equipo William Pérez por supuesto el entrenador Nicolás Hernández y detrás de la bandera exactamente en el centro el boxeador Carlos Cañizales por allá vemos también a Romero quien tiene ya como dos tres años allá viviendo en Argentina pero se fue a apoyar a Cañizales mientras que Eison Avilés voló desde Estados Unidos solo para apoyar allí al equipo de Carlos Cañizales y no bien allí estamos viendo entonces Carlos Cañizales y su equipo Romero William Pérez Nicolás Hernández 24 personas en vivo en este momento y tan solo 13 manito arriba o sea hay 9 personas que nos han negado la manito arriba por allí aún haciendo el esfuerzo y a ustedes que les cuesta pisa ahí manito arriba darle al botón que dice suscribirse para que mañana el mismo canal les va a avisar a ustedes a la hora que vaya a empezar la pelea de las monitas el mismo canal lo hace de manera automática si usted le da a suscribirse y luego a la campanita bien ahora sí sobre el ring ambos boxeadores señoras y señores ahí estamos 25 personas 25 conectados en vivo ahí vemos la historia de Matejón 35 años 13 ganadas 0 perdida 2 empates y un poco de preocupación en su rostro ganador del título latinoamericano contra el boxeador Kenny Cano en una victoria que su mismo equipo no se la creyó pero bueno estamos de visitante 105-104 los tres jueces Nicolás Hernández otra maquinita de hacer campeones Nicolás Hernández de la parroquia Antímano el triple C Carlos Cañizales Sibira ayer se veía como flaquitico Carlos como que lo inflaron trasno de la parroquia de la parroquia los tres no acaban de hacer nada no vamos a ver cómo notamos la pelea nosotros. El árbitro llama a ambos boxeadores, ambos equipos al centro del ring, les dice claramente o les recuerda una vez más lo que ya ellos saben, Matejón ligeramente más alto que Carlos Cañizales. Tienen una cuenta pendiente de ayer. Bueno, señoras y señores, ahora sí, por fin, por fin, se viene el combate, se viene, se viene, se viene. Suena la campana y empieza el primer asalto, chocan los guantes. Salen llaveando ambos boxeadores. Rápido el Jack de Matejón, también Cañizales buscando allí con su doble Jack. Falla a la derecha Matejón, intentaba irse por encima del Jack de Cañizales. Bien Cañizales en defensa. Bueno, a la derecha ahora llega de parte de Matejón. Falla el gancho de izquierda Matejón. Bien, ahora sí llega el gancho corto de Carlos Cañizales. Matejón con las manos bastante rápidas. Cañizales al frente. Falla con gancho de izquierda Cañizales, que venía con todo. Ahora defiende el contragolpe de Matejón. Y salen ambos boxeadores sin recibir ningún daño. Derecha de Cañizales, que pasó muy cerquita de la mandíbula de Matejón. Derecha de Matejón, que se queda en la guardia de Carlos. Gancho de izquierda de Matejón. Alcanzó el rostro de Carlos, quien ahora también coloca un gancho de izquierda. Derecha de Carlos Matejón a la lona. El árbitro dice que no. Y continúa el combate. Aquí llega una ración de jengibre. Tremenda derecha de Carlos Cañizales por encima de la guardia. Ahora Matejón también le responde el favor de igual manera. Manos de Cañizales vienen con todo y Matejón está respondiendo. Interesante primer asalto entre estos dos grandes boxeadores. Bueno, la mano izquierda de Cañizales a la zona media y luego en gancho de arriba. Una derecha corta de Matejón. Gancho izquierda de Matejón allí. Bien, Matejón con su mano izquierda. Pero Carlos aprovechaba de colocar un upper cortico. ¿Cuál round y qué round de estudio? Pega Carlos. Matejón se va de lado. Sigue llaveando fuerte Carlos Cañizales. Derecha de Matejón por encima que no llega por completo. Falla Cañizales cuando intentaba con la derecha. Se amarra allí. Bueno, ahora. Bueno, derecha de Matejón cuando Carlos le pasaba un gancho de izquierda muy cerca. Round bastante enredado, bastante parejo. Para cualquiera de los dos. De verdad que un primer round bastante parejo. No salieron a guardarse mucho. Salieron a pelear. Estos no salieron ni a boxear ni ningún round de estudio. Y vemos ahora. El rostro de Matejón por una parte. Por la otra vemos a Carlos Cañizales. Y su equipo. Llegó a esa repetición. Un buen. Oper de izquierda que había colado Matejón allí. Oportunidad. Llegó Matejón allí mejor. Al filo de la campana. Vamos a ver, José Pérez. Vamos con todo. A ganar mano. Ricardo Suárez. Jaime Contreras. Saludos de Macaibu. Viva Venezuela. Suscríbete. Jaime es lo que tiene que hacer. Suscríbete. Escriba la campanita. Segundo round. Derecha de Matejón. Sobre la guardia de Cañizales. Bien la mano izquierda de Matejón. Pegando arriba. Pegando abajo. Muy activa las manos de Matejón. En este segundo round. Pega bien Matejón. Nuevamente a la zona media. Cañizales se ríe. Falla Cañizales allí buscando la derecha. Otra vez la derecha de Matejón. Pareció lastimar allí a Carlos cuando entraba con su mano izquierda. Y en el ópera izquierda de Carlos buscando la zona media. Está boxeando bien en este momento el cubano Matejón. Y Carlos todavía no lo ha encontrado de lleno. Bien el 1-2 de Cañizales. Bien ahora también el 1-2 de Matejón. Aunque fallaba el gancho de izquierda. Otra vez el Jack de Matejón. Falla Matejón con la derecha. Queda un minuto con 6 segundos en este momento. Otra vez Matejón con la mano izquierda. Pero recibe un gancho de derecha. Bien de Cañizales. Otra vez la derecha de Matejón por encima del Jack. Falla Cañizales. Ahora sí llega con el Jack. Matejón sigue martillando. Pero Cañizales incipiente. Tigue hacia el frente. Buen Jack de Cañizales ahora. Jack de Matejón. De derecha de Cañizales. Buenísima. Le movió las ideas a Matejón. Otra vez Cañizales ahí al frente. Bien a la zona media Cañizales. Quedan 15 segundos. Matejón de pronto se ve que. No está con la misma velocidad del principio del round. Suena la campana y termina este segundo asalto. Segundo asalto que creo. Creo según lo marcado. En las primeras instancias debería ser de Matejón. Aunque al final del round Cañizales estuvo pegando mucho mejor. Sin embargo creo que había cierta ventaja allí de Matejón. Aunque vimos allí una buena derecha que entró de Carlos. Vamos al tercer asalto. Le está hablando allí. Al oído Nicolás para que no lo escuchen. Los curiosos que andan por ahí. Los que pasan el dato. Bueno señores. Tercer asalto. En efecto 19.19 poniendo el primero para. José Pérez saludo a todos ustedes. Richard Peña de Cabimas, Estado Zulia. Vamos Cañizales saludo Pérez. Ricardo Suárez también. Jaime Contreras. Tenemos 34 personas en este momento conectadas. Pero todos no le han dado. No le han dado clic a la manito arriba. Tercera saludo. Tercera saludo. Señoras y señores. Bien Cañizales falla. Cuando fallaba. Matejón. Chocaron cabeza allí. Aparentemente sale más lastimado. Carlos Cañizales. El árbitro. El árbitro está llamando al médico. Lamentablemente hay tremenda partidura allí. En el ojo derecho de Cañizales. Al final de la ceja del arco superciliar derecho. Están llamando nuevamente al médico. Ahí a examinar. A chequear qué tal. Vamos a ver. Nos ponen la repetición. Y sí. En ese momento fue involuntario totalmente. Involuntario. Desde tu caca Falcón. Baby PM. Vamos que sale. Recuerde que mañana vamos a estar con la pelea de las monitas Rivas. Y la próxima semana tendremos tres. El día sábado. Luis Guerrero de Mérida. Tendremos a Robert Ramírez de Yagua. Estado Carabobo. Y tendremos a Ernesto El Pico Martínez. Desde el Tigre. Estado Anzuategui. Pero residenciado en la Victoria. Estado Aragua. Entrenado por el profesor Francisco Chachi Lucena. Sigue allí el combate. Y Matellón. Moviendo ahora un poco más la mano izquierda. Tratando de hacer daño. Allí donde ya hay sangre en el rostro de Cañizales. Dos, tres veces la ha tirado Matellón ya por allí. Sin éxito. Otra vez vuelve a lanzar el gancho de izquierda. Y esa va a ser la táctica de Matellón ahora. Lanzar el gancho de izquierda a cada momento. Tratando de abrir un poco más esa partidura. Bastante sangre se ve en el rostro de Cañizales. Matellón dice algo ahí que. Echando culpa. El árbitro. Lo llama a los dos. Le dice allí que. Que pongan cordura. Falla. Cañizales. Esa derecha volaba activa con todo. Tratando Cañizales ahora de. Emparejar la cosa. Y Matellón más activo con la mano izquierda. Vaya Cañizales ahora buscando la zona media. Ya veía a Carlos nuevamente. La cabeza volvieron a pasar muy cerca en esta ocasión. Moviendo sangre allí. En la cara de Cañizales. Va a sonar la campana. Nuevamente se agarran ahí. Se entrelazan. Suena la campana. Y termina el tercer asalto. Round peligroso. Partidura de zona bastante peligrosa y riesgosa para. Carlos Cañizales. Allí vemos. El choque. Realmente fue involuntario de parte y parte. Ambos buscaban una acción de combate. Y bueno. Ahí chocaron. Algo de preocupación en. En el equipo del venezolano. Sin embargo. Ahí está. Un señor profesional. Como lo ve. Nicolás Hernández. Ya aplicándole. La cura respectiva. Y su poquito de vaselina. Se consafuera. Ya se levanta Matellón. También Cañizales. El tercer asalto para Matellón. A mi juicio. Bueno. El canal se lo dio a Cañizales. Doble jack de parte de Matellón. Llegando allí al rostro de Cañizales. Quien. De seguro vendrá al frente. Y en la mano izquierda de Cañizales. Buscando ahora la zona media con golpes rectos. Cañizales. Tremendo gancho de izquierda de Cañizales. Ahora le movió las ideas a Matellón. Sin embargo. Se sale utilizando su mano izquierda. Se sale utilizando su mano izquierda. Dos y tres veces la mano izquierda de Matellón. Lo mandaron a trabajar allí. Sobre la herida de Cañizales. Quien se cubre bien. Su mano bien arriba. Para evitar que entre golpes de Matellón ahora. Y sigue la mano izquierda de Matellón. Tratando de martillar allí. Ahora buscó con una derecha sin éxito. Pega la zona media allí. Matellón ahora se agarran ambos boxeadores. Derecha de Matellón. Falla Cañizales. Allí un gancho de izquierda. Peligroso y con muy malas intenciones. Bueno, pues de Matellón por dentro. Pero Cañizales aprovechaba. Pegar un gancho de izquierda cortico. Bien el óper de Cañizales a la zona media. Otra vez la izquierda de Cañizales. En dos oportunidades. Izquierda de Cañizales una vez más. Ahora Matellón pega a la zona media. Se abraza en el árbitro. Lo separa y otra vez Cañizales allí. Bien el óper de izquierda de Carlos. Derecha de Matellón por encima. Pero el óper de Carlos una vez más. Derecha de Cañizales. Pega también Matellón. Pero Cañizales está pegando mucho mejor ahora. Más fuerte, más recio. Los golpes del venezolano. Bien la derecha en gancho. Lateral de Cañizales. Y luego una derecha a la cabeza. Bien Cañizales. Está lastimando a Matellón una y otra vez. Matellón está buscando salida. Sin embargo Cañizales se monta allí. Está pegando recio el venezolano. El minutito nuevamente. Doble, triple óper de izquierda. La falla con el gancho de izquierda. Pero es Cañizales el que está pegando mejor. Y viviendo buen momento ahora. Tremenda derecha de Cañizales en óper. Matellón se agarra. Buen momento viviendo ahora el venezolano. En este cuarto asalto. Y sigue allí trabajando con los óper. Matellón buscaba algo de velocidad. Pero no señor. Rájón completamente para el venezolano. De punta a punta. Baby PM. Ojalá y no pierda. ¿En qué canal lo están pasando? Hermanito por aquí. En el canal Boxeo en las Venas. De YouTube. Pero también lo puede ver en DirecTV. A través del 629 Taze Sport. Jonathan Uribe. Desde República Dominicana. Pero usted es del Consejo Estado de Aragua. Compadre. Usted puede estar en República Dominicana 15 años. Pero usted es del Consejo. Jonathan Uribe. Dice mañana vemos esa. Esa no me la pierdo. Así es mi hermano. Mañana lo esperamos por aquí. La monita arriba. A defender su título. Super gallo. De la Asociación Mundial de Boxeo. Quinto asalto. 39-37. Tiene uno de los jueces de... O de los... Comentaristas. Comentaristas del canal. Yo la tengo 38-38. Nuevamente chocan allí cabezas. Matejón dice... Que fue el venezolano. Y Cañizales está lanzando... Esa derecha va rebase de una vez. A ver si pesca y... Y se vio a Venezuela de una vez. Oper de izquierda de Cañizales. Está cobrando con los hoppers por dentro. La derecha pasó muy cerquita. Matejón se cierra de una vez. Otra vez la derecha pasó silbando el rostro de Matejón. Otra vez el hopper de izquierda de Cañizales. Está llegando muy consecutivo con esos hoppers. Armas muy peligrosas. Otra vez lo vuelve a colocar. Derecha buscando el rostro. Derecha de Cañizales a la cabeza. Bien el jack de Cañizales una otra vez. Tres veces entró la mano izquierda de Carlos Cañizales. Está molesto Cañizales por la herida que tiene. Y está golpeando a Manzalva allí. Al cubano Matejón. Quien se queda... En una cuerda recibiendo. Ahora responde y pega bien también una derecha Matejón. Pero el venezolano está montado golpeando de todo tipo. En el rostro y en el cuerpo de Matejón. Montado con todo el venezolano allí. En este quinto asalto ha pegado... En todo el cuerpo de Matejón. Quien ahora pega bien un gancho corto de izquierda allí. Al lateral del venezolano. Quien hace lo propio pero con una derecha. Bastante sangre en el rostro de Cañizales. Trabajar un poquito más allí. En esa herida que aparentemente está bastante abierta. Pero esa mano izquierda de Cañizales sigue incipiente. Sigue golpeando con todo. Bien la derecha de Cañizales. A un costado. Cuando hacía fallar el gancho de izquierda de Matejón. Buena la mano izquierda cortica de Matejón a la zona media. Se acerca Matejón ahora con Jack y Recto. Recordamos que Cañizales tuvo una gran preparación allí en la ciudad de Caracas y parte de los sparring. También estuvieron Ernesto El Tico Martínez que pelea la semana que viene. Así como Renzo Robles, el muchacho de Tejería. Buena derecha de Matejón. Cuando se cerraba el round. Pero que va. Con eso no le alcanza. No le alcanza. Round totalmente para Carlos Cañizales. Cañizales 3, 2, eso pasa a ser un 48, 47 en mi tarjeta que no es oficial como tampoco es oficial la que le ponen allí en la pantalla a ustedes. Vamos a ver qué nos dicen por aquí la gente. Hace rato que no los leo. José Pérez, saludos por aquí. Jenry Bermúdez. Yo he peleado con los dos. Richard, saludos. Así es, Jenry Bermúdez. Hace rato lo dije, hermano. Como que no está por ahí. Pero lo dije hace rato que usted había peleado con ambos. Así como el Jeny Cheremos. Saumari Garrido. Saludos Cañizales. Ya acelerando la pegada. Claro que sí, Saumari. Dice Richard. Es Andrés Abreu. Bueno, y entonces Abreu eres tú de Saumari. Ponte serio, mi hermano. Saludos a mi pana Abreu que está por allá en Colombia. Creo que está en Cali, si no me equivoco. La última vez que estuve por allá me lo encontré en Cartagena. Nos echamos cinco partidas de pool y le gané seis. ¿Se acuerda Abreu? Es bromeando, vale. Creo que quedamos tres, dos, pero también gané yo. Vamos al sexto round. Sexto round. Bien la derecha de Cañizales cuando pasaba la derecha de Matellón. Buscando velocidad ahora, trabajando con velocidad Matellón. Creo que lo mandaron a tirar y no dejarse robar tanto la iniciativa. Porque en los últimos round, Cañizales de verdad que golpeó a Mansalva. Un poco más activo en este asalto el cubano. Quien lanza a una derecha y sigue allí la sangre fuerte en el rostro del venezolano. Preocupante. La cantidad de sangre que se ve en la cara de Carlos Cañizales. Intenta con una derecha allí. Tremenda derecha de Cañizales. Y allí, buen intercambio de ambos boxeadores. Pero la derecha de Cañizales estuvo tres veces mejor. Otra vez el óper de izquierda se lo tiene tatuado. Ya la barbilla y vuelven a chocar cabezas. A ver, el árbitro está llamando allí al boxeador. Y le quita un punto al boxeador cubano. Podemos que estamos en el sexto asalto. Y el árbitro dice, box, vamos a pelear. Se queja de algo allí, Matejón. Sigue allí al frente el venezolano. Sin embargo, Matejón moviendo el jack. Parece que volvieron a chocar. Falla. Cañizales. Este tipo de golpes que cuando falla anda frío. Bien, ahora Cañizales al frente. Falla otra vez Cañizales con la derecha. Cuando recibía un jack de Matejón. A ver, qué hermano dicen por acá. Ricardo Suárez, Teofimo López ya peleó. No, mi hermano, esa pelea es mañana. Y si quiere un buen consejo, no le ponga ni un solo dólar en la apuesta a Teofimo López. Póngaselos a Taylor. Taylor le va una paliza mañana a Teofimo. Ajá, por aquí ya le dijeron. Teofimo pelea mañana. ¿A cuánto asalto es esa pelea? Esta que estamos viendo es A12. Esto es eliminatoria mundialista. El ganador de este combate irá en fecha que pronto se dirá contra Kenchiro Terayi. El boxeador que en este momento se dice que es el número uno del mundo en la división 108 libras. De verdad que es otra bestia ese boxeador Kenchiro Terayi. Pero si no come arepa, creo que tiene un déficit por allí. Allí esa ventaja la tenemos nosotros. Bastante pronunciada la herida. Allí sale allí, allí está el médico. Tratando la herida para ver si puede continuar. Y aparentemente sí, aunque allí se le va nuevamente el hilo de sangre. Pero con el grosor de esa herida no está fácil detener la hemorragia. Dice Abreu, saludos, estamos en Cartagena en un evento y muy buen encuentro. Melvin Páez. Ese está llevando más coñazo por Bocón. Me imagino que se refiere a quién. Esperemos que lo diga por allí. Porque no podemos estar suponiendo acá. Y dice Baby, Taylor ganará por KO en 9. Anótenlo. Bueno, yo creo que la cosa va por ahí. Yo creo que es 10. Y si no le va a dar una decisión muy amplia. Nuevamente se queja allí que ahí sale de que Matejón lo jaló, lo empujó por allí. Precisamente por el lado donde está la herida. Bien, la mano izquierda de Matejón y llega también con una derecha. Estamos en el séptimo asalto. Round 7. Hasta ahora 4 a 2 en mi cuenta en favor de Carlos Cañizales. 4 a 2. Sangre bastante. Estamos viendo allí en el rostro de Carlos. Preocupante. Nueva vez se vuelven a quejar allí. Derecha que llega de Matejón. Falla Carlos. Ahora sí intentaba la zona media. Se agarra Matejón. Allí se cae. El árbitro le pide que se levante. El cubano lo hace sin problema. Y sigue el combate. Intenta ponerle la mano allí en la herida Matejón. Esos recursos. De todo boxeador profesional. Que tienen que saberlo. Manejarlo. Derecha de Cañizales. Que va con todo. Porque son las cosas del boxeo. Yo tengo la pelea 4 a 2. Hasta ahora. Buena la derecha de Cañizales. A la zona media. Cuando esquiva una derecha de Matejón. Y cualquiera ve la pelea así nada más. Y por ver los rostros. Piensa que le están dando una paliza a Cañizales. Cuando sabemos que realmente no fue así. Y que la herida fue más de un accidente que otra cosa. Tremendo. Oper de izquierda Colón Matejón allí ahora. Buena derecha de Matejón. Aunque recibía también un gancho de izquierda de Carlos Cañizales. Y la derecha de Cañizales vuelve a llegar al rostro de Matejón. Gancho de izquierda de Cañizales. Vuelve a llegar Cañizales allí. Se agarra Matejón. Otra vez Cañizales con los hoppers. Ahora pegó fue el cuerpo. Vaya allí pasando muy cerca Matejón. Ahora pega bien Matejón con la izquierda y derecha. Sin embargo Cañizales lo lanzó hacia la cuerda. Pero Matejón responde bien. Suena la campana. Y este asalto, este asalto, este asalto. Creo que por muy poco se lo lleva Matejón. Cuatro rounds a tres en la cuenta de RP. Y vamos a ver cómo la tiene la gente por aquí. A ver, denme su tarjeta. Mira, 45 personas conectadas. Acuérdense de darle manito arriba. Darle suscribirse. Y mañana el mismo canal le va a informar a la hora en que vaya a arrancar la pelea de la monita Rivas. Y la semana que viene pelean tres más en Dominicana. ¿Qué nos dicen por acá? Este está llevando más coñadas. Ajá, eso ya lo dijimos. Taylor gana por KO en 9. Anótenlo. Esta pelea va a terminar por KO fácil. Me imagino que está refiriéndose a la pelea de Taylor con Teofimo. Dice Abreu que el que ganó seis piñas. Abreu, jugamos cinco. Como tú ha ganado seis. Aquí llegó otro mensaje. Carlos Cañizales gana por decisión. Dice Guilmari Luna. Aníbal José Córdoba. Ricardo Suárez. Mi gente, apoyen el canal. Se lo está diciendo Ricardo Suárez. No se lo estoy diciendo yo. Háganle caso que Ricardo sabe. Manito arriba. Suscribirse. Y mañana. A disfrutar la pelea de la monita. A ver si el título se queda. Se viene para Venezuela. Porque la pelea va a ser en Argentina. O se quede en Argentina. Gancho de izquierda en dos oportunidades por Matejón. Octavo round. Y vuelven a chocar cabezas. Ahora sí. Vamos a ver. Y el árbitro le resta un punto a Matejón. Segundo punto. ¿Qué le resta? Me pregunta que por qué no transmito la de Tesler Corpiofismo aquí mañana. Mi hermanito. Porque esa pelea es de un canal que llaman Dazón. Y Dazón tú apenas tienes 10 segundos transmitiendo de su señal y te bloquea el canal y no lo puedes abrir más nunca. Así que ni queriendo me meto ahí. Ya me pasó con el canal anterior. Dice saludos para el campeón Angelino Córdoba. El huracán desde el estado de Bolívar. Bueno, el huracán anda ahorita, si no me equivoco, anda por Puerto Rico. Por lo menos fue la última vez que lo vi por ahí en redes sociales. Tengo entendido que firmó contrato con la empresa de Miguel Cotto. Bueno, dice Ricardo Suárez que él tiene fea a Teofimo López. Y en la derecha de Matellón ahora. Opel de izquierda buscando la zona media. Y bien ahora Cañizales. Falla. Matellón allí se desbalanceó por un momento. Buscando Cañizales también la zona media con el recto de derecha. Bien. Ahora Matellón utilizando las básicas del boxeo. El 1-1-2. Pero bien Cañizales ahí se le monta y golpea bien a la zona media. También con los ganchos de izquierda arriba. Buena derecha de Matellón. La derecha de Cañizales imponente. Termina este asalto. Y Cañizales, bueno. Se la están jugando todas a Rosalinda allí. Aquí está la gente que acompaña a Matellón. Y Matellón quejándose del momento en que el referí le quitó el segundo punto en el combate. Creo que la tarjeta se está abriendo bastante en favor de Cañizales. Y ahora mucho más con esos dos puntos restados a Matellón. Creo que la tarjeta se ha abierto. 48 personas por allí y activas en este momento. Y mañana creo que vamos a meter 100. Pero la semana que viene aspiro por lo menos 250, 300 personas a la transmisión. Y hoy no tenemos más porque Tayser Porn nos echó la broma. Ya ustedes saben cuál fue. 48 personas activas en este momento. 49. Y seguimos sumando. Recuerden suscribirse al canal y darle like, manito arriba. Con eso seguimos sumando. Seguimos llegando a más personas. A ver, el árbitro panameño le está diciendo algo ahí a el cubano Matellón. Al parecer, el médico dice que no va más. No va más la pelea y se van a las tarjetas, señoras y señores. Se van a la decisión técnica. Ambos boxeadores allí se abrazan. Allí vemos al equipo venezolano, Nicolás. Edinson, Romero, William Pérez. Y el árbitro está llamando a las tarjetas. Esto sucede cuando hay una... Mira, 7872 tiene... No, yo no la vi tan así. 7773 está la mía. Bueno, la diferencia es un round apenas, pero... ¿Qué hizo el Ticeform? Me dice por ahí... Baby PM. Oye, el Ticeform nos ayudó porque nos permitió... Nos permitió ligarnos allí de su transmisión. Sin cortarlo y lo más importante, sin bloquearnos el canal. Esa ya por ahí es ganancia. La cuestión fue que lo hizo con un poquito más de atraso del debido. Vamos a esperar entonces las tarjetas. Vamos a esperar las tarjetas, señoras y señores. Por acá, estamos buscando la tarjeta, la tarjeta. Vamos a esperar que... Hagan el anuncio oficial. Esperando el anuncio oficial de los señores jueces. Mientras estamos viendo las repeticiones que nos coloca allí el canal. Muy buenos golpes de parte de Cañizales. Muy bueno, lamentablemente le tocó ponerse la truza que lleva bastante blanco y... Y esa, bueno, le va a quedar con ese poco de mano. Así que así también es buena para... Para el recuerdo, para guardarla y dejarla allí... Del día que más ha sangrado en una pelea. De pronto me hizo recordar al gran Edwin Valero. Mientras más sangrado, más furioso se ponía y... Y parecía que fue el rival el que estaba sangrando. Porque el hombre parecía una piraña, así de encima. Que sucedió en dos oportunidades. Una con Antonio de Marco. Peligrosísimamente desde el tercer asalto, si no me equivoco. Creo que esa herida más fea y peligrosa que yo he visto en el rostro de una persona. Y que realmente lo que hizo fue... Poner a Valero más fuerte en el combate. Y la otra fue con un mexicano acá en Venezuela. No recuerdo ahorita el nombre del otro mexicano. Fue muy similar. La diferencia es que la herida que le causó de Marco fue totalmente... Con mala intención el codazo que le tiró de Marco. Se lo tiró, pero demasiado descarado. Y el árbitro se hizo el Willy. El Willy May. Vamos a ver. Ahora sí. Se viene la decisión, señoras y señores. Fue el número uno. Señor. No, señora Jen. No, señor. Estamos escuchando mal aquí. Jen Roberlein. 76-74. Jue el número dos. 7-7-7-3. Ignacio Roble. Jue el número tres. Carlos Villegas. 7-7-7-7-3. Unánime para Carlos. El triple C. Cañizales. Allí le está colocando la medalla. El señor Ignacio Robles. Vemos en pantalla ambos boxeadores abrazados. Matejón acepta su derrota. Se opuso a que el árbitro le levantara el brazo allí. Parece que quedó un molesto Matejón con el árbitro. Pero bueno, ahí está el venezolano Carlos Cañizales, quien pasa a ser retador oficial del campeón. Ken Shiro Terayi. Esta pelea va a ser una guerra total entre Ken Shiro y Carlos Cañizales cuando se llegue el momento. Ya en los próximos días, por supuesto, bastante descanso para Cañizales. Que se cure esa herida, que mejore el cuerpo, que se le vayan los dolores. Y después le tocará a su equipo empezar a negociar con Ken Shiro Terayi la pelea donde Carlos intentará recuperar el título mundial casi que 100% seguro será en Japón. Yo no creo que esa pelea sea que en otro lado. Así que bueno, señoras y señores, con esto me despido de ustedes. Déjame ver si quedó algún mensajito por aquí pendiente. Y les digo que mañana estaremos un poquito más temprano en la programación desde la misma Argentina, en el mismo No Cago a las Drogas de la AMB, pero con la pelea de la venezolana Mayerlin Lamonita Rivas. Aquí nos están presentando otra pelea, pero eso no es para nosotros. Ricardo Suárez, contento. Jesús Martínez, saludos, profe Richard, el parro desde Wigwe, Goya, el amigo parro. Por cierto, hace rato yo mencionaba al parro que a Saer Villar, quien tiene un empate contra Daniel Matellón, bueno, le dieron un regalo del mundo cuando dieron un empate contra Jesús Martínez allá en Panamá. El parro le ganó cinco de los seis rounds por paliza y ellos dieron empate. Yo no sé qué tarjeta armaron ellos. Wilmar y Luna, mañana va a transmitir la pelea del Mayerlin. Sí, mañana vamos a transmitir la de Mayerlin. Ricardo Suárez, José Pérez, gracias, mano. A ustedes, Richard. Bueno, saludos, mi gente. Mañana entonces nos vemos por acá, por este mismo canal y un poquito más temprano. Que tengan feliz noche. A descansar. Gracias. Gracias.